Música Necesario si suele efecto para consumir Día tras día, varias noches sin dormir Puros insanos rondan diario por aquí Adictivo a mi cuerpo para siempre estar feliz Necesario si suele efecto para consumir Día tras día, varias noches sin dormir Puros insanos rondan diario por aquí Adictivo a mi cuerpo para siempre estar feliz Adictiva se hizo, esa sustancia prohibida Me hace pensar mil cosas, mi mente trae confundida He buscado la salida pero creo que se perdió En las noches oscuras mi alma fría se quedó Desesperado estoy por no sentir su efecto Mando todo al carajo si con ella no me encuentro Porque con un desperfecto corto, truena la malilla Hago malo para mi que no me curan las fastidias Entrando estoy en mi sillín ganándome la materia Niño con nuevos juguetes solo veo bailar la esfera El humo me tranquiliza, mi corazón se acelera Quiero consumir de más, que sea una buena loquera El que espera, desespera, ya lo dije en otra rola Me gusta pasar el tiempo en el estudio de a solas O cuando estoy en la bola, igual sale la de Chris Y aprendida la consola, platicaré con el mic Innecesario si hizo el efecto para consumir Día tras día, varias noches sin dormir Puros insanos rondan diario por aquí Adictivo a mi cuerpo para siempre estar feliz Inalocado, vengo con mi gente por sustancias ilegales que consumo diariamente Así es como me la paso, con mi click a los dementes Y me traigo, me levanto y le sigo pa' delante Nadie me cuenta las muelas del barrio, traigo la escuela Hoy mi voz cada que grabo suena más en las aceras Mis rimas son verdaderas, quiero leer ya la esfera Para invocar al dragón y escribir algo chingón Y escribir algo chingón No más no se clave el loco Porque queda en el avión De mentes del rap cabrón